Yo, yo, te veo, te veo, te veo, oh, oh, yo, mira que, ja, ja, apagando Te veo, te veo, te veo, te veo, latino Dame la clave, yo, dame la clave, ven, mira, ja Esto es una producción de Pernia Gang in the house Seo Fernández, ataca yo Te veo por aquí, por allá, uh, uh, oh, oh Te veo por aquí, por allá, uh, uh, oh, oh Te veo por aquí, por allá, uh, uh, oh, oh Te veo por aquí, por allá, uh, 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 oh, oh Ay, niña, niña, ya sabes que te estoy queriendo Ay, niña, niña, ya sabes que te estoy amando Ven, dame tu calor, siento tu calor Y mi corazón lo toco por ti Dame tu calor, siento tu calor Y mi corazón lo toco por ti Te vele, pon la cintura para ver como pelea Y me tapa de los glógicos, en las 이�acamas Que hagas mamacita encendiendo la campana Te veo por aquí, por allá, uh, uh, oh, oh Te veo por aquí, por allá, uh, uh, oh, oh Te veo por aquí y por allá, uoh, uoh, uoh Te veo por aquí y por allá, uoh, uoh, uoh Ay nena mía sabes que te estoy queriendo Ay nena mía sabes que te estoy amando Dame tu calor, siento tu calor, en mi corazón loco por ti Dame tu calor, siento tu calor, en mi corazón loco por ti La pelea, toma en la cintura para ver como pelea Tu te vuelves loco y te soltas en la cama Dame nomas y te llenando las manos Bueno sí que hola y mi gente latina ¿Dónde está? Te veo por aquí, te veo por allá Te veo por aquí, yo te veo por allá Te veo por aquí, te veo por allá Caminando en la sencilla, luchando en alamado Te veo por aquí, te veo por allá Amor Apagando Ella llega a la pista los domingos a la cueva Observa el ambiente para ver como te mueve Y si le viene un trago está tan reto como viene Que esa negra está que hace poner bomba que te muere Mira ese tumbado como está pegado Mira esa guerra me tiene mareado El que está tumbado que lo ha acelerado Cuando yo tengo esa quita yo me pongo el borotado Se acabó Tú no tienes sentimiento Se acabó Tampoco corazón Se acabó Juntaste con mi vida Se acabó Y ahora me pides perdón Se acabó Esto no tiene remedio Se acabó Esto no tiene solución Se acabó Mataste mi cariño Se acabó Y ahora brindo por tu amor Vámonos Te veo por aquí, por allá Uh, 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 uh Te veo por aquí, por allá Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, uh Gracias.